y decidí que vamos a hablar un poco acerca de lo que es la Neshama sin definición de lo que es el alma lo primero que tenemos sobre el alma es en el relato de Bereshit el relato de la creación del mundo que está escrito cuando Allem crea al hombre dice insufló en su nariz hálito de vida y la palabra que aparece es Nishmat Haim Allem sopló vida en la persona ese ser que había sido creado hasta ahora tenía solamente un cuerpo físico pero no tenía alma estaba toda la estructura pero no tenía alma hasta que Allem sople hálito de vida y ahí aprieta el botón de Enter y se empieza a activar el ser humano empieza a funcionar el primer hombre ahora la palabra Neshama viene la palabra Neshima Nishmat Haim cuando dice ahí que le insufló hálito de vida hálito se refiere a un respiro le puso respiro quiere decir que el alma tiene que ver con la respiración de hecho cada vez que respiramos que es lo que sucede nuestra alma está reentrando de vuelta ¿qué pasa si una persona deja respirar? se fue el alma o sea que el alma y la respiración están directamente conectadas si una persona dice a veces habla de paz espiritual ¿sí? uno que hace para tener paz a veces respirate dicen respirá respira hondo respira hondo si eso te devuelve la Neshama hace que la Neshama entre más profundamente dentro de uno y eso es lo que trae paz cuando el alma está más dentro de la persona la persona está más consciente de su alma eso es lo que le trae paz que es un concepto que es de por sí bastante interesante está escrito además que que Hashem renueva con su bondad día a día el acto de la creación quiere decir que de hecho todo el tiempo nos estamos renovando de hecho nuestra vida comienza todo el tiempo con cada respiro respiro nuestra vida vuelve a comenzar quiere decir que volvemos a nacer a cada instante de hecho toda la realidad del mundo entero vuelve a nacer a cada instante una vez escuché de 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 mi rab una definición de alma voy a empezar un poco atrás estaba en creo que fue en Tucumán me parece en una clase alguien me preguntó ¿qué es el alma? y uno dice bueno un rabino que le pregunten ¿qué es el alma? el rabino se ocupa de los temas espirituales así que el rabino tiene que saber responder ¿qué es el alma? pero la verdad que me dejó un poco en shock porque ¿cuál es la definición que se da de alma en general? dice la neyama es jelek el oca mi mal dice el alma es una porción de la divinidad superior ¿ok? ahora decir que algo es una porción no es una buena definición ¿por qué? adelante es como que yo pregunte ¿qué es una mesa? y yo digo una mesa de madera digamos yo digo es parte del árbol si yo digo que la mesa es parte del árbol no definía la mesa es cierto que la mesa puede ser que está hecha completamente de madera 100% de madera pero con decir que es parte del árbol no la definí decir que el alma es una parte de Hashem no me dice mucho decir que algo es parte de otra cosa primero entonces tengo que definir qué es la cosa ¿ok? y si vamos a hablar de definiciones de Hashem también es un poco complejo ¿sí? porque en primer lugar el ser humano está limitado ¿sí? lo finito no puede captar lo infinito entonces es un problema entonces volví a irushalayim le pregunté a mi rab le dije ¿qué es el alma? ¿cómo el judaísmo define a la neyamah? y mi hijo la neyamah es lo que vivifica las cosas ¿ok? lo que vivifica lo que le da vida a las cosas lo que le da la vida de algo es la neyamah de algo ¿ok? el leitmotiv la razón de ser eso es el alma de la cosa el alma de la cosa es lo que da el sentido a la existencia de la cosa eso es el alma ¿qué es lo que da sentido a nuestra existencia? el hecho que tenemos un alma si fuésemos solamente cuerpo ¿sí? nuestra existencia no tendría razón de ser ¿por qué? porque el cuerpo solo no tiene vida entonces lo que le da vida al cuerpo es el alma entonces el alma es lo que le da vida a cada cosa así como aprendemos que la vida del cuerpo es el alma que está dentro de él así la vida de cada cosa es la neyamah de cada cosa ¿ok? ahora es algo interesante dice en el libro de Mishlei la vela de Hashem es el alma del hombre entonces es interesante porque se toma el concepto de la vela justamente y la respuesta es que la vela es lo más parecido que hay a lo espiritual ¿por qué? si yo agarro un vaso de agua y te doy a vos la mitad del vaso ¿ok? yo hice una mitzvah muy grande y te doy a tomar pero yo la tengo medio vaso no tengo un vaso entero de agua ¿ok? ahora si yo agarro una vela y con la vela enciendo 10 velas más ¿cuántas velas tengo? tengo 11 pero te perdono la matemática está bien es temprano de mañana no pasa nada ¿ok? que en ese sentido lo espiritual lo más parecido a lo espiritual es el fuego ¿por qué? porque el fuego se puede subdividir pero a su vez es un todo es decir vamos a hacerlo a la inversa yo agarro una silla y la parto en dos ¿cuántas sillas tengo? 2 no ninguna una silla partida en dos una silla común si la parto en dos dejó de ser silla es muy temprano está bien quedó muy más quedó muy más temprano si una silla la parto en dos me quedé sin silla ya no la puedo llamar silla una silla partida en dos dejó de cumplir con su función ya no es silla deja de ser silla así yo agarro una vela en 10 velas tengo 11 velas y cada vela es 100% vela no es una porción de vela la llama no es una fracción de la llama original la llama original sigue estando completa a diferencia del vaso de agua ¿ok? y cada llama es una entidad en sí misma no es menos llama ¿sí? por el hecho que encendí otras llamas entonces lo más parecido a lo espiritual es el fuego ¿ok? y la neyamá una vez escuché esto escuché de mi rap que dijo que la neyamá es una dice tengo un poco de miedo de decirlo me acuerdo cuando lo dijo pero en realidad hay una neyamá que es la que alimenta al mundo entero hay como una neyamá unificada que está subdividida pero somos todos parte de una misma neyamá somos todos parte de un alma común así que es la que alimenta a toda la realidad ahora hay algo interesante que tiene que ver con primero estamos hablando de la neyamá en Hanukkah o cerca de Hanukkah ya en vísperas de Hanukkah porque Hanukkah tiene que ver con eso Hanukkah tiene que ver justamente con el hecho que encendemos velas ¿sí? la fiesta que más velas encendemos sin lugar a dudas que es Hanukkah entonces tiene que ver el alma tiene que ver con Hanukkah porque tiene que ver con la luz tiene que ver con la iluminación tiene que ver con todo aquello que es interno por más de que se pueda manifestar a nivel externo yo siempre veo cuando una persona enciende una vela si lo que tiene que encender es su alma dice si una persona prende las velas una mujer prende las velas el viernes antes de Shabbat no solamente es un encendido externo no es agarrar un fósforo y prenderlo y prender la vela con eso sino que uno tiene que poner una intención que el alma de uno se encienda así que se potencie la luz interior de la persona entonces todo el trabajo que se hace entre comillas a nivel externo y entre comillas a nivel ritual en realidad en el juez no hay rituales en el juez cada acción que se hace es un interruptor que viene a despertar y encender algo que está a nivel interior voy a hablar un poco sobre el tema de lo que es la reencarnación que es un tema interesante que tiene que ver justamente con el alma una vez le preguntaron al Val Shemto si el juez creía en la reencarnación interesante el Val Shemto le dijo al alumno que le preguntó esto le dijo así le dijo al final del pueblo hay un lago ok vos andás al lago ahí en el lago vas a ver que hay un arbusto escondiste atrás del arbusto y mirá lo que iba a pasar todo el alumno fue al lago se escondió atrás del arbusto y esperó a ver que pasaba de pronto viene un señor de a caballo se baja el caballo y empieza a tomar agua toma agua toma agua toma agua cuando suba el caballo para irse le cae la billetera y se fue al rato viene otro señor viene a tomar agua encuentra la billetera dice uy que buena onda una billetera no tiene ninguna señal tienen bastante bastante plata se la guarda y se va al rato viene un tercer señor y encuentra la billetera perdón corrijo viene un mensaje con el ruido viene el tercer señor empieza a tomar agua toma agua toma agua toma agua y al rato viene el señor a caballo y le dice al tercer señor le dice donde está mi billetera y le dice que billetera le dice mi billetera seguro que se me cayó acá dice yo no tengo ninguna billetera se baja el caballo le empieza a pegar le pega le pega le pega le pega lo revisa toda vez que no tiene ninguna billetera se sube al caballo y se va el que estaba atrás el señor que estaba atrás del arbusto el hombre el Val Shemton entendió que The End se terminó la película se terminó la escena y se huele con el Val Shemton el Val Shemton le dice que viste ya sabía pero el señor le contó y le contó lo que vio le dijo bueno y que significa esto que yo vi le dice te voy a explicar el que pegó la billetera y el que encontró la billetera en la vida anterior eran socios ok el que pegó la billetera estafó al que encontró la billetera la cantidad de plata exacta que había en la billetera es la cantidad de plata exacta con lo cual el tipo lo había estafado ¿cuál es la pregunta que hay que hacer ahora? ¿por qué le pegaron al tercero? o sea ¿qué culpa tiene el tercero que vino en forma totalmente inocente a tomar agua? y el Val Shemton contestó que cuando fue este conflicto entre los dos socios el tercero era el juez este juez aceptó soborno y juzgó a favor del primero a favor del que debía la plata y por eso ahora ahora la ligo ahora recibió el castigo ¿qué quiere decir? quiere decir que hay algo muy muy importante que nosotros somos alma y no somos cuerpo y nuestra alma no es la primera vez que está en este mundo quizás tampoco va a ser la última una persona dice yo te dije yo la gente se toca y si yo dijese yo o dijese yo o dijese yo qué diferencia hay uno se toca es más yo que esta parte que esta parte o que esta parte si uno dijese yo debería decir más a canto en todo caso yo ¿por qué? porque digamos una persona puede convivir sin muchas cosas sin la cabeza seguro que no ¿ok? y la gente nadie dice yo te dije dice yo te dije hay un tema que es así que en realidad ¿quién es el yo? cuando decimos una persona se dice yo quiero ¿quién es el yo que quiere? ¿de dónde viene el deseo profundo de la persona? el yo de la persona es el alma de la persona ¿ok? el deseo viene del alma después la persona eso lo puede pensar y después lo puede expresar en palabras pero el deseo profundo es que una persona quiere una cosa y otra persona quiere otra cosa ¿ok? no estoy hablando de una persona que te diga y dice bueno quiero comer pues eso es algo también físico si querés pero no sé quiero salir a caminar quiero mirar en un paisaje eso no es una necesidad puedo hacer eso puedo hacer 10.000 cosas diferentes en lugar de eso pero justamente querés eso ese deseo por conectarte con un paisaje ¿dónde viene? viene el alma de la persona ¿ok? entonces la persona en primer lugar es su alma ¿ok? estaba pensando con qué voy a seguir con cuáles los aspectos voy a seguir pero vamos a seguir con esto entonces la persona es una llamada y el alma vino al mundo muchas veces ¿ok? no solamente este cuento es una prueba hay también investigaciones si uno quiere científicas hace varios años se hizo por hipnosis gente que le hicieron regresiones ¿sí? las llevaron a via de punto de vista de relajar se puede no es que no hay obligación de hacerlo por supuesto pero se puede hacer porque hipnosis se considera algo científico no es magia no es brujería no es hechicería algunos casos puntuales se hacen no hay que hacerlo por curiosidad hipnosis no está prohibido y hacer regresiones tampoco está prohibido hechicería sí yo dije que no es yo dije que esto no es dije hipnosis no es hipnosis dije hipnosis es algo científico es algo que se puede hacer no hay que hacerlo por curiosidad para decir wow quiero saber si en la vida anterior shhh quiero saber si en la vida anterior fui artista de Hollywood o algo así no es para eso que hay que hacerlo si sino una persona científica porque quizás tuvo algo muy difícil en esta vida quizás puede corregir a través de saber pero no simplemente por curiosidad para satisfacer deseos de simplemente saber por saber ok ahora si se hizo una investigación hace muchos años está en google esto no me acuerdo si 30 científicos 40 casos o 40 científicos 30 casos una de las dos cosas investigaron por hipnosis hicieron regresión a niños de 3 años ¿por qué niños de 3 años? porque un niño de 3 años ya está en la edad en que puede expresarse ok se le entiende bien lo que dice no tiene ningún prejuicio no escuchó hablar seguramente nada de otras villas tampoco tiene mucha capacidad para entenderlo y es más fácil también profundizar en la hipnosis un chico chico que tiene menos barreras psicológicas etcétera que una persona adulta y se investigaron así como dije antes varios casos por muchos científicos diferentes lugares ¿para qué? para que tenga rigor científico no digas bueno es un complot de varios científicos que quieren decir la misma y llegar a la misma conclusión y fue muy interesante porque evidentemente si llegaron a la misma conclusión y esto salió en una revista científica lo cual demuestra que es algo serio porque ninguna revista científica va a publicar un artículo que no tiene rigor científico porque obviamente que va a perder credibilidad y va a dejar de vender su revista ok entonces es interesante este concepto también y voy a decir dos o tres casos que aparecen en esta investigación investigaron a un niño de tres años este niño le hipnotizaron le preguntaron qué fue en la vida anterior y contó que en la vida anterior había sido un soldado que peleó en el ejército del sur del Líbano el niño tenía tres años esta historia había pasado hace cinco años dos años donde estuvo el alma estuvo de vacaciones estuvo en un lugar que se llama el depósito de las almas es decir después de que la persona deja el mundo el alma está en stand-by está esperando a qué está esperando a que en el mundo si ese alma tiene todavía que corregir cosas está esperando a que el mundo se den las condiciones para que ese alma vuelva al mundo a corregir lo que tiene que corregir ok hasta que no se den las condiciones se llama no manda el alma al mundo porque para qué vas a mandar a una persona a un lugar me das a esa persona al banco el banco está cerrado para qué la mandas mandala a la hora que abre el banco no a la hora que está cerrado entonces acá lo mismo el alma al momento que el alma puede entrar y empezar a hacer lo que tiene que hacer ok y este niño le hipnotizó ese niño contó que en la vida anterior había sido soldado como dije en el ejército del Líbano y contó y contó que tenía un amante en un pueblo determinado le preguntaron el nombre se van a preguntarle datos 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 y dijeron si vamos al lugar la podés reconocer dice si le llaman al lugar golpearon la puerta se armaron todo con el niño la familia me imagino también golpearon la puerta este niño cuando ve a su ex amante la llama por el nombre secreto con el cual solamente él la llamaba imagínense que una persona que es una sola persona que la llama con un nombre determinado que no está más en este mundo y viene un niño de tres años que te ve por la calle y te dice hey y te llama por el nombre te morís o sea es una sola persona como este nene sabe posiblemente sea sea la persona que se fue del mundo pero esto bueno fue muy sorprendente la mujer cuando escucha este nombre se cae desmayada la despiertan le cuentan la investigación o sea no alcanzan a explicarle nada porque el nene lo primero que hizo fue decirle el nombre le contaron la investigación la mujer pidió para ir a hablar a otro lado por si llega el esposo que no le pegue al nene en chiste que no le pegue al nene pero le empezaron a preguntar todo lo que el niño había dicho para corroborar si era verdadero o era falso y lo que dijo es que es todo verdad todo verdad wow entonces esto creo reventar pero no hay forma que un niño pueda dar datos así si esto no pasó otro caso así muy simple que un niño también contó que usted había matado a alguien y se escondió el arma en el bosque en tal lugar te llevas al bosque y te puedes mostrarnos el lugar y dice sí lo llevan al lugar y lo hipnotizan y dicen acá está el lugar acá está el arma agarra empiezan a desenterrar sacan exactamente el arma que el chico dijo de vuelta son todas cosas y hay así como dije 30 o 40 casos investigados esto que muestra esto demuestra que esto existe es el que nosotros estuvimos antes hay hay un libro que se llama Shara Gilgulin de la Ritz del que habla acerca de esto si por supuesto todo esto está en nuestras fuentes no es que el judío necesita la hipnosis para corroborarlo pero si uno quiere también la ciencia viene en no voy a hacerle una ayuda pero para corroborar también lo que lo que la Torah dice que esto es muy interesante ahora esto que existen que existen relaciones de almas es algo que es obvio el Arjunto dice que en esta alma nosotros no nos encontramos nos reencontramos nos reencontramos con gente que ya estamos conectados porque una persona habla con otra veces 10 horas y no se le mueve un pelo con una persona hablas un minuto te parece que la conoces de toda la vida esto no es porque son re buena onda y re simpáticas entonces se llevan bárbaro si no es porque se reencontraron se reencontraron entonces en realidad cuando se encuentran con gente de esta vida se están reencontrando no hay encuentros esto conocido es el concepto de déjà vu si uno pone dice llega un lugar y dice yo acá ya estuve y revisás vos sabés que nunca estuviste ahí porque nunca fuiste a este país pero vos sentís que ese lugar tenés conexión con el lugar es un concepto muy conocido esto porque porque en verdad ya estuviste porque tu alma ya estuvo en ese lugar ya está conectada con ese lugar ok mejor es posible es posible es posible quedan quedan como impresiones en el alma cuando la persona si la persona muere después vamos a hablar de esto que pasa con el alma la persona muere deja este mundo después la persona vuelve entonces algunas de esas impresiones quedan todavía si muy sutiles y muy en el sub subconsciente pero hay momentos en que eso puede llegar a aflorar y la persona puede sentir algo así anda a discutirlo no puedo comprobarlo pero cuando la persona lo siente internamente y es muy fuerte no hay mucho para decir ok si voy a hablar de sobra voy a hablar de sobra primero de todo la primera pregunta ¿para qué el alma tiene que volver? ¿para qué el alma viene al mundo? hacer de un alma viene a corregir o sea desde Adama Rillón y en adelante el hombre se pasó metiendo en la pata y el Purisal también se pasó metiendo en la pata el Geta Egel y el Geta de los Meraglim el pecado del Becerro de Oro el pecado de los espías si todo el tiempo se van dando cosas que a nivel a nivel de pueblo tenemos que corregir y después a nivel de persona ahora vamos a ver que hay tres escenarios posibles de corrección un alma viene al mundo y tiene que corregir 100 cosas digamos que corrige solamente 50 la parte del alma que está corregida no tiene que bajar ya se corrigió ¿cuál es la parte que tiene que bajar? la otra parte cuando yo digo parte de alma suena raro ¿qué significa parte? es volviendo al ejemplo que dije de la silla ¿ok? la silla media silla no es una silla ahora el alma se puede subdividir y se puede mantener unitariamente ¿se entiende? como el fuego lo puedo subdividir pero cada parte es una unidad entonces esa parte de alma que va a bajar al mundo no es una alma discapacitada ¿ok? ¿se entiende? porque no es media alma bajó medio cuerpo pobrecito le falta un órgano sigue siendo completa por más que parte de otra cosa es parte y es todo que funciona solamente en el fuego esto en ninguna cosa en ninguna cosa material en cierta forma sí o sea quizás lo podés entender también a nivel material un poquito estoy pensando ahora vos podés decir tenés una mesa ¿ok? es una entidad por sí misma pero también es decir que es parte del árbol es parte de su origen pero acá se ve más diferenciado en el fuego es lo mismo exactamente lo mismo la misma llama es la misma esencia de ella la misma calidad de llama no es distinta una de la otra salió del original es parte del original quizás es más chica porque tiene menos menos ¿cómo se dice? ¿pstila? ¿cómo se dice pstila en español? mecha menos mecha entonces una es más gruesa otra es más chica pero toda parte de la misma base ¿ok? entonces digamos que un alma tiene que corregir 50 la parte corregida no tiene que bajar la otra tiene que corregir 100 pero la parte corregida los 50 que corrigió no tiene que bajar más la parte que no corrigió tiene que bajar y van a ir al mundo de vuelta a seguir corrigiendo primer escenario segundo escenario el alma corrigió 100 ya no tiene que bajar más ¿cuándo va a bajar? es lo que se llama la resurrección de los muertos van a levantar ahora ¿para qué hace falta que eso pase? va a ser el show más grande de la historia cualquier película de Hollywood va a quedar minimizada ante lo que va a ser el momento de que los muertos salgan de las tumbas y se levanten y vuelan a vivir esto está escrito que va a pasar es el principio número 13 de la fe de Maimonides que dice que nosotros creemos que esto va a pasar en el momento en que hayanlo de sida que es parte del proceso de la geula también ¿esto por qué hace falta? hace falta porque el cuerpo por más que una persona sea tzadik está escrito no hay un justo en el mundo que todo el tiempo actúe bien y no peque no se equivoque y aparte el cuerpo por más altruista que una persona sea siempre tiene un grado de egoísmo y el alma por esencia es altruista el alma es parte de Hashem la esencia entre comillas porque no puedo hablar en Hashem de esencia pero por decirlo de alguna manera Hashem es el altruismo es el dar les tiene todo todo el tiempo da entonces el alma la corrección del alma ¿cuál es? es asemejarse en un 100% dentro de lo que puede Hashem entonces la corrección de eso cuando es cuando sea tzadik que va a ser un cuerpo físico totalmente altruista cuando el alma entre al final de los días ¿ok? por eso hace falta tzadik quizás hace falta por otra cosa que se dice que el pueblo judío vamos a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar somos ¿qué anirve? somos digamos 15 millones de judíos en el mundo 14, 13 ¿ok? 15 que se llaman que seamos más ¿ok? hay pueblos mucho más grandes cualquier pueblito chico en el mundo es más grande que nosotros la mayoría de los pueblos ¿ok? y ¿cómo se va a cumplir esto? cuando llegue la resurrección de los muertos ¿quién se va a levantar? ¿ok? ya metimos otro tema más metimos otro tema más el Rambam el Rambam dice no sabe cómo hacer hasta que sea pero también acá hay varios escenarios posibles escenario número uno hay tres también de los que yo escuché y que yo conozco tres escenarios un escenario dice que si el alma estuvo en 10 cuerpos diferentes ¿ok? el que va a resultar es aquel que hizo la mayor parte del trabajo digamos que el alma estuvo en 10 cuerpos uno corrigió 60% y los otros nueve corrigieron en el 40 restante entonces el que más laburó es el que merece el premio tiene lógica la segunda opción es el último el que terminó el trabajo el que hizo el finish es el que terminó es el que tiene el mérito de haber terminado todo lo demás quedaron en el camino y la tercera opción ¿cuál es? la tercera opción es que van a resucitar todos yo soy maximalista me gusta más la tercera opción todos todos tienen parte todos hicieron algo entonces todos resucitan entonces cuando eso pase ahí vamos a ser como la estrella del cielo como en el mar porque imagínense los judíos de todas las generaciones ¿sí? somos una ya somos una potencia imagínense cuando estemos cuando estemos todos Baruch Hashem Baruch Hashem también ¿ok? esto sí en forma mínima sobre el concepto de lo que es resurrección volviendo a los escenarios ¿ok? dice escenario 2 corrige el 100 escenario 3 ¿cuál es? escenario 3 es que la persona tenía que corregir 100 no solamente que no corrigió 100 metió la pata hizo desastres ¿qué le va a pasar? ahora viene con 200 ¿ok? la próxima vida le va a ser más difícil ¿por qué una persona le toca una vida así y otra novia así? ¿por qué una persona nació en una familia X y otra nación en una familia ahí? y en circunstancias determinadas ¿todo eso con qué tiene que ver? tiene que ver con el Tikkun con la corrección del alma las condiciones que se dan en la vida Hashem te mandó al mundo exactamente en las condiciones que tenés que estar para hacer un trabajo de corrección Hashem no hay errores de fábrica ah, me hubiera gustado ser más alta o más esto o más lo otro es tu vida tonterías ¿por qué? porque Hashem te mandó exacto, exacto, exacto con lo que necesitas y también a nivel también a nivel físico o sea obviamente con relación entre lo físico y lo espiritual te mandó exactamente como tenías que venir ¿ok? hay libros que hablan sobre sobre eso sabemos que Panin viene de Prim la expresión del rostro viene la palabra rostro Panin viene de Prim que se enfica interior y está escrito la inteligencia la persona ilumina el rostro la inteligencia es la luz del alma que está iluminando a través de la inteligencia entonces eso trae luz a la persona hay gente que la persona mira como ilumina mira como irradia luz hay gente que decís wow estoy hasta durante una personalidad ¿por qué? porque es un alma que brilla hay más que brillan sobre Esther se dice y se le caía y se hallaba gracia los ojos de toda la gente que la veía tenía mucha luz irradiaba luz a veces dicen que era muy nieto dicen que no era muy linda pero irradiaba luz ¿ok? eso tiene que ver con con el alma ¿ok? entonces todo esto que estudiamos un poco sobre las almas no es para que durmamos mal de noche ni es para que nos sentamos personas muy elevadas porque hablamos de reencarnaciones sino para entender la importancia que tiene la vida la vida no solamente viví ya y ahora porque no importa igual es una vida hay gente que dice la vida es una sola hay que vivirla la vida no es una sola de hecho hay algo muy importante la palabra jaim ¿qué significa? es plural exacto vidas ¿ok? la palabra jaim es vidas entonces ¿qué significa? se refiere a todas las vidas todas las veces que estamos en este mundo todas las veces que nuestro cuerpo nuestra alma perdón reencarna en el cuerpo ahora para entenderlo de otra manera voy a decirlo en una fórmula entre comillas matemática la ropa es al cuerpo como el cuerpo es al alma así como la ropa viste el cuerpo así el cuerpo viste el alma si yo la tengo esta ropa y en un rato me pongo otra ropa mi cuerpo sigue siendo el mío solamente que cambia de ropa bueno en mi alma sigue siendo el mío solamente cambia de cuerpo en cada vida tiene otro cuerpo pero sigue siendo la misma esencia ¿ok? por eso hay gente que dice pero ¿por qué no tengo que parar por lo que hice otro? la gente está teniendo identificar con su cuerpo que no entiende que no es otro sos exactamente vos ¿ok? a veces a una persona le pasan cosas en la vida y le dicen no entiendo esto que pasó yo no hice nada y pasó algo así nosotros no sabemos solamente a James Sabe los 120 años cuando te pasan la película en la vida quizás entiendas pero es posible que tenga que ver con cosas anteriores que habían que cerrar cuentas bueno en las cuentas por un lado decís che la pasás mal si vos tenés 100.000 dólares tenés que pagar la deuda del banco ya no los tenés contigo pero no tenés la deuda entonces también no son así bueno bueno ya me saqué la deuda entonces el alma cuando viene al mundo tiene algunas deudas que pagar cosas corregir ahora es una pregunta interesante si es un círculo vicioso esto o sea es un callejón sin salida o sea el alma necesariamente tiene que corregir y si hizo algo malo tiene que sufrir por lo que hizo la apuesta es que se puede corregir por las buenas o por las malas si la persona corrige a nivel de conciencia y hace lo que tiene que hacer y hace chubá entonces no tiene que corregir por las malas si no puede ser que le vengan sacudones ¿para qué? pues ayer quiere decir al alma corregir ¿por qué? porque si ayer la persona corrige su alma tiene plenitud tiene felicidad ¿por qué no es feliz? la persona no es feliz porque le falta corrección a su alma entonces lo demás son excusas externas son síntomas externos dice ay no soy feliz porque tal cosa porque tal otra ya hablamos muchas veces de esto que siempre lo oigo en todas las charlas casi lo que dice Rav Kuxi que dice cuando el alma está iluminada también el cielo conniebla deja una luz agradable ¿si? el secreto de la felicidad ¿cuál es? tener el alma iluminada tener si no es luz en tu alma wow es todo lo máximo si te falta luz interna cualquier problema se maximiza todo es problema te quejas a cada rato una persona tiene está iluminada todo lo rebota no importa va para adelante está feliz entonces el secreto es iluminar el alma ahora vamos a ver un concepto más así como hay que alimentar al cuerpo hay que alimentar al alma también solamente que que el alma corren desventajas con el cuerpo ¿por qué? porque el cuerpo se manifiesta en forma muy explícita cuando tiene hambre vos no comiste un tiempo determinado esto no te hace ruidito así tengo que comer no hay no hay opción de no comer o sea hay opción de no comer pero un tiempo determinado podés dejar de comer una semana no como no tomo y no como la persona ya no está en este mundo posiblemente ya no esté en este mundo no sé cuánto tiempo es el máximo que puede soportar a una persona sin comer y sin tomar pero no tiene demasiada demasiada chance ¿ok? a nivel espiritual una persona puede estar digamos entre comillas o no inactiva a nivel espiritual y no pasa nada el hambre no te dice con la misma claridad que tiene hambre como te dice el cuerpo el cuerpo te lo dice en forma totalmente clara te das cuenta no hay forma de no sentirlo en el alma podés no sentirlo la pregunta que hay que hacer es que es un rato te puede decir lo que yo la paso bárbaro como estoy ¿por qué tengo que despertar la luz de mi alma? ¿por qué tengo que despertar mi neyama? déjame tranquilo yo estoy bien como estoy porque hay que despertar la luz de neyama ¿por qué? ¿ayén para qué nos creó? yo nos creó para darnos placer ahora tenemos cuerpo y tenemos alma todos los placeres del cuerpo son por definición limitados uno tiene hambre comés me como todo pero en un momento decís ya está estoy satisfecho todo lo que tenga con el cuerpo alimento bebida relaciones íntimas uno puede hacer la película lo que uno quiere pero todo tiene límite al espiritual lo espiritual por definición es ilimitado entonces el placer que puede recibir a nivel de alma es mucho más grande que el placer que puede recibir a nivel de cuerpo entonces si vemos que vos sos una persona buena que tiene méritos ¿sí? ¿ayén por qué te va a sacudir? no porque te quiere castigar porque te quiere despertar a lo espiritual ¿por qué? porque por tener plenitud completa necesariamente hay que despertar a tu dimensión espiritual porque la otra es la propina los placeres del cuerpo son propinas en relación a lo que es el placer de la neyama ¿ayén nos creó con un cuerpo y alma? entonces ¿ayén quiere que disfrutemos de todo? no es que no tenemos que estar en un monasterio meditando todo el día ¿no? ¿ayén creó un mundo donde es el desafío justamente de integrar las dos cosas y elevar al mundo material a través de lo espiritual como dice Rav Kuk Le Kadesh Hayehol ¿sí? santificar la vida mundana la vida material ¿pero qué significa santificar? significa iluminar con lo espiritual cada cosa que hacemos justo el otro día alguien me escribió me dice cómo puedo hacer para que todo cómo se conecta todo con lo espiritual entonces en primer lugar hay que tenerlo ayer presente todo el tiempo y cada cosa que hacemos que esté conectada con la neyama ¿uno para qué se va a dormir? para tener fuerzas para servir ayer para estudiar Torah para hacer mitzvot para hacer cosas buenas eso es espiritual esto es lo que tiene con altruismo con salir de uno hacia el otro hacia lo demás hacia lo espiritual eso es la elevación del alma de la persona entonces cuando vienen sacudones una persona tiene que preguntarse ¿por qué pasa esto? tiene una causa espiritual la gente muchas veces ¿qué hace? se ocupa solamente del síndrome externo y no corrige la causa verdadera y la causa verdadera siempre es espiritual entonces siempre una persona cuando pasa algo aparte de ocuparse en forma puntual de la corrección que tiene que hacer ¿sí? tiene que preguntarse a nivel interior no estoy hablando de esa persona se golpea el dedo con la mesa hacerles un maize como si es una historia ¿ok? pero si pasa una cosa que es un poco más fuerte tiene que preguntarse o hay una persona que se refrie cosas que tienen causas naturales ¿por qué te refrieaste? porque no te abrigaste no te voy a pensar ¿por qué me refrieé? no te abrigaste que te abrigaste también te creer con algo espiritual que tenés un nivel de conciencia menor que tenés que tener si eres más consciente estarías cuidándote para no enfermarte pero digamos que en forma simple pero si a una persona le pasa algo gente sana de pronto lo aleino los a nosotros se enferma cosas así aparte de ir al médico porque hay que ir al médico también porque está escrito ayer le dio al médico la potestad de curar entonces hay que ir al médico también pero para ir al médico la persona tiene que mirar dentro de sí tiene que mirar dentro de sí preguntarse a ver ¿qué me están queriendo decir del cielo con esto? pueden ser mil cosas que te quieren decir si te das cuenta consulta con un rabo con el que quizás te puedo orientar un poco y si la persona da en la tecla con lo espiritual entonces todo se corrige y si no en la tecla con lo espiritual no importa lo que haga en el mundo no solo nos hubieron enfermedades se encontraron vacunas me busco a llamar esa enfermedad desapareció aparecen enfermedades nuevas ¿por qué aparecen enfermedades nuevas? porque ayer quiere seguir sacudiendo al mundo si la persona no se da cuenta de manera demanda otra no te diste por este lado va a ser por este otro lado y si no por el otro lado ¿ok? no hay que vivir traumado pero hay que vivir atento hay que vivir con atención hay que vivir con con conciencia ¿ok? esto es ¿quieres preguntar algo? ¿por ahí? ¿no? sí ¿cómo no? seguro masculino y femenino mira hay un concepto que se habla de la media naranja dice tu alma gemela ¿no? conoce el concepto tu alma gemela ¿ok? la verdad todo es cierto todo es cierto ¿qué significa esto? el alma se subdivide en dos una parte se revista en masculino la parte se revista en femenino y le da cuáles que se junten no solamente el concepto van a ser una sola carne dice el el hombre va a abandonar a su padre y a su madre y se va a unir con su esposa y va a ser una sola carne el concepto es interesante vamos a hablar de eso también dice el concepto de Dvekut ¿qué significa Dvekut? se va a pegar Dvek es pegamento se va a pegar a su esposa y van a ser una sola carne ahora ¿qué significa se va a pegar? pegamento que es lo que une si hay un concepto de Dvekut a Yem a pegarte a Yem estar a nivel más grande de unidad con Yem ¿qué es lo que hace el alma? el alma une en el nivel más alta de unión que hay porque vos agarrás dos llamas y las juntaste diferencialas si yo agarro estos vasos y los pongo uno al lado del otro yo veo dos vasos todavía con el agua es interesante que con el agua pasa lo mismo si yo agarro el agua y vuelco a este agua acá adentro ya no puedo diferenciar el agua que estaba acá del agua que estaba acá es la misma es el mismo agua dice el Rav Karli que dice que que en ningún lugar aparece que Yem creó el agua porque el agua tiene que ver con la unidad anterior a la creación dice que Yem divide el agua dice que Yem creó el agua dice que la creación del fuego por ejemplo es interesante que no que es la creación que Adam descubre el fuego que todo existe antemano todo ya existe en el mundo como dice el libro de Kohelet no hay una nueva bajo el sol todo existe el tema es si vos lo descubrís o no lo descubrís si vos te conectás o no te conectás pero toda la realidad es una realidad existente entonces es cierto esto que el alma se puede se subdivide ok vamos a hacer respecto a reencarnaciones dice el mínimo tres máximo mil o sea dice Adel Efdor ok esto es una cosa otra cosa quería hablar del alma se habla que hay cinco niveles del alma que la persona tiene Nefesh Ruach Neyamah Hayyay Yehida que son estos cinco niveles voy a decir el alma es una sola pero se manifiesta de manera diferente lo mismo que yo tengo una luz yo tengo una luz y tengo cinco lentes de colores diferentes entonces cuando leo luz ilumina a este lente se ve roja con este lente se ve naranja amarillo, azul violeta ok si es la misma luz solamente que como pasa un filtro diferente se manifiesta de manera distinta pero en esencia es la misma luz el alma es la misma solamente que se manifiesta se reviste de forma diferente los cinco niveles del alma como dije se llaman Nefesh Ruach Neyamah Hayyay Yehida Nefesh es la parte del alma que básicamente alimenta la dimensión que tiene que ver más con los instintos soy cuidado de una forma como lo digo ok que quiere decir la persona tiene instintos tiene toda una parte física instintiva el nivel de Nefesh tiene que ver más que todo con esa dimensión del alma si bien hoy en día cuando se habla de la psiquis del hombre se habla de Nefesh Kojota Nefesh las fuerzas de Nefesh que es una forma más no sé decir dónde comillas más laica de hablar porque se dice la Neyamah ya suena muy religioso entonces cuando te quedas en psicología las fuerzas en la cabeza es Kojota Nefesh si no lo otro ya suena como que no es científico si hablas de alma ya no es científico en verdad obviamente que todo es científico porque Allem creó también al alma y creó también al mundo y creó la ciencia y todo viene a Allem entonces no es que están separados pero vamos a ir a nivel del mundo que todavía no entendió que todo viene de Allem digamos que lo hicieron así ahora después tenemos el nivel de Ruach Ruach es la dimensión del alma que alimenta más que todo la emocionalidad Ruach significa viento ok los sentimientos los sentimientos son como el viento querés odiás esto el otro es como un viento que va para un lado o va para el otro la persona tiene que tener el timón tiene que ser manejar los vientos si un velero está sin timón se va para cualquier lado si puede hacer accidentes puede hacer resaltes o no va a llegar nunca donde tiene que llegar la persona tiene que aprender a tener dominio de sus emociones después vamos a hablar un poco más en detalle después tenés Neyamah la palabra Neyamah es el nombre genérico pero también hace referencia a una dimensión del alma que es la parte del alma que alimenta más que todo los pensamientos Neyamah tiene que ver más que todo con la parte mental después Hayah viene de Hayut que es vitalidad tiene que ver con la voluntad que es lo que activa a la persona su voluntad la vitalidad de la persona depende del grado de voluntad de una persona si una persona tiene mucha fuerza de voluntad es muy vital si uno puede tener poca fuerza de voluntad está muy apagada ok ahora obviamente que la voluntad es algo que se puede activar no es algo que bueno yo nací con menos fuerza de voluntad no existe eso podemos hablar también que ya seguramente alguna vez ya lo mencionamos y después es el nivel de Yejidad Yejidad es unidad ok y es el nivel de placer ok es el nivel más alto que hay es la unidad con Hayem nosotros en nuestras Tefilot tenemos Yajarit tenemos Arbit Minha y Yajarit o sea empezamos de hecho empezamos en la noche el día empieza en la noche ok entonces las Tefilot de los días comunes tienen que ver con nivel de Nefesh Ruach Nayama también cuando hacemos la Midah tenemos a nivel de Mus tenemos Olamat Sirut etc después en Shabbat tenemos también Musaf viene un nivel extra y en Yom Kippur tenemos los cinco niveles ok en la ciudad de Nailah tiene que ver con el nivel de Yejidad el nivel más alto del alma en ese momento que llegamos al punto más elevado en el año nivel espiritual ok y Yejidad como dije tiene que ver con el nivel de Placer que Placer es Unión si cuando hay Placer cuando el contenido está en el recipiente cuando la comida está en el estómago si yo veo comida está muy rica pero no me la metí dentro del estómago estoy con hambre está todo muy bien pero disfruto de ver cómo se ve capaz que está muy bien presentado pero no me sirve yo necesito que la comida esté dentro de mí cuando tengo Placer cuando está el alimento dentro de mí bajo que ya me estoy satisfecho ahora ok esto lo pueden revestir en cada cosa si cuando las cosas están en el lugar que tienen que estar tenés Placer cuando algo no está en el lugar está fuera de vos no tenés Placer lo que tiene que estar dentro tuyo está dentro tuyo y tenés Placer eso se refiere a nivel de unión en todas las dimensiones y la felicidad más grande ¿cuál es? esa es la unión la unión ¿qué es la Geulá? la Geulá es la unión general de todo es cuando el alma cuando el alma ilumina en todos los ámbitos de la realidad cuando la fuerza espiritual ilumina en todo esa es la Geulá la palabra Geulá Golá se traduce como exilio dispersión está todo separado ¿cuándo hay separación? cuando falta luz cuando hay luz cuando todos estamos iluminados estamos todos en amor estamos todos en paz cuando falta luz ahí nos peleamos nos peleamos porque nos falta luz cuando hay luz siempre nos podemos acomodar esa es la causa verdadera y la luz tiene que ver con lo espiritual cuando vos encontrás lo que satisface a tu alma ahí está feliz ahora ¿cuál es el alimento del alma? ¿qué es lo que alimenta el alma? ok, hablamos del alma al cuerpo alimenta la comida hay otras cosas pero el alma ¿qué le alimenta? ¿cuál es el alimento del alma? hay dos ¿cómo? vamos a decir Torah y Mitzvot en forma simple hay dos cosas que alimentan el alma una es cuando vos estudiás algo que te eleva estudiás algo que decís wow mirá que lindo este concepto le diste una historia un cuento ahora decís wow te sentís que estás iluminado decís no lo podés explicar a nivel a nivel de palabras de hecho toda palabra que vas a decir te va a quedar corta wow estuvo muy bueno lo que dijo y todo y con esta mitad sentís que lo que vos decís no alcanza a expresar lo que vos viviste ok tiene que ver con lo espiritual la segunda cosa es altruismo ok como dije antes por decirlo de alguna manera la cualidad esencial de Hashem es el dar vos estás dando tú estás en armonía con tu esencia tu esencia es tu alma el alma es parte de Hashem cuando vas a estar en armonía con tu alma estás feliz estás pleno está todo espectacular cuando sufrís cuando dejás de estar en armonía con tu alma y ahí sufrís esa es la cosa la cosa fundamental a nivel de fundamento y esencial del sufrimiento sufrimos porque no estamos alineados con nuestra Niyamá cuando te vas con nuestra Niyamá está todo bárbaro entonces es muy importante hacer el diagnóstico correcto porque la gente muchas veces busca la respuesta en el lugar equivocado entonces por eso no funciona una vez yo yo hago algo que ustedes saben algunas me fijo el día que la persona nació en la Torah lectura la para allá y una vez una persona en Buenos Aires no sé si lo conté en la clase si lo conté pido disculpas una persona en Buenos Aires me llama y me dice quiero que vengas a un empresario importante me dice venía a la empresa vamos a hacer un almuerzo a los empresarios y les contesto y me dice quiero que me leas la para allá también yo voy primero que el único empresario que estaba era él que nos reunió en privada trajo un almuerzo que ayer no me dejó con hambre y después en la isla para allá entonces yo me fijo el día que él nació yo le digo wow tenés un vacío gigante y me dice gigante me dice hace 40 años que lo tengo le digo yo te la voy a seguir y nadie dio en la tecla me dice nadie dio en la tecla digo yo te la sigo también ahora sin desmerecer las profesiones que voy a mencionar ya probaste psicólogo psiquiasta ya probaste todo y dice probé todo nadie dio en la tecla sigue con ese vacío ¿sabes por qué no dieron la tecla? porque tu vacío es espiritual tenés un vacío a nivel de tu alma entonces la psicología con todo respeto puede tocar lo que es lo espiritual pero no es el campo de la psicología no es el alma es la psiquis no es el alma ok menciono un poco pero de vuelta como Orotme Kifin una luz envolvente no como el esencial de la disciplina de la psicología ok entonces le dije vos tenés que vos tenés que probar lo espiritual ya probaste todo una chance más no tenés lo que perder solo podés ganar le dije mira me parece que vos tenés que estaría bueno que estudies este libro le dije un par de libros para estudiar le dije un par de clases que pensaba que lo podían ayudar le dije tomé mi tarjeta esto fue hace no sé capaz que 10 años o más le dije acá está mi tarjeta y escribime mandame un mail escribime contame cómo te fue tres semanas estuve en mi casa en Yushalayim recibo un mail del señor me dice Richard me cambiaste la vida empecé a estudiar esto es lo que yo necesitaba viste un yudí con alma judía todo nunca se conectó con lo espiritual nunca estudió nada pero empezó a estudiar cosas de Torah esta es la mía como uno dice esta es la mía va a un lugar que uno siente esto es lo mío esta es la mía o esta es o esta es media naranja todo lo que tiene que ver intrínsecamente con uno que uno siente que uno tiene pertenencia total con eso entonces esta esta persona dijo esto es lo que yo necesitaba entonces como dije estudiar lo que lo que te llena tu alma y cada uno tiene que buscar ahora esa búsqueda espiritual que uno habla cómo se hace a una persona le encantaría que uno haga así y llegar a mi objetivo sin dar vueltas la forma de llegar en general no es así es así hasta que llegas a veces es así a veces la gente hace para dar 10.000 vueltas ok ahora cómo uno sabe qué es lo que su alma necesita pregunta del millón cómo uno sabe exacto lo que el alma necesita primero hay que hacer mucha fila lo principal que hay que pedir la gem que nos dé la vida es claridad danos claridad para poder discernir si una persona tiene claridad para discernir está todo bárbaro cuando la pifías cuando traes claridad tomas decisiones equivocadas y no solamente a nivel de decisiones sino a nivel de poder identificar lo correcto no solamente lo que decir poder identificar dónde está lo que tengo que hacer ok ahora como dije antes la búsqueda no es no suele ser fácil ¿por qué? porque es algo cuando algo tiene que ver con nuestra alma cuando algo es importante es difícil tiene que ser así tiene que ser así no es que es una opción tiene que ser difícil ¿por qué? ¿por qué? y de hecho además porque es difícil porque el impulso negativo que es la otra parte que equilibra para que haya libre albedrío se pone en el medio para quedarte en la cama andando vueltas no hace falta y etc no te va a molestar podés quedarte tranquilo no alcanzo una hora otra hora más quedate pues si no me voy a levantar voy a ir a una clase de Torah voy a ayudar a fulanito voy a hacer algo que tiene que ver con lo que alimenta mi alma ahí te voy a buscar excusas no que está muy frío que es muy tarde que esto que lo otro es tal cual que entonces cuando aparecen dificultades ladran saños en el que cabalgamos si como no dice esa frase no está en el Quijote la gente piensa que está en el Quijote en el Quijote ok pero si los perros ladran o sea que nos estamos moviendo si hay dificultades quiere decir que estamos posiblemente en el camino correcto hay que revisar igual pero posiblemente entonces lo que tiene con lo espiritual hay dificultades a ver como uno hace esa búsqueda una persona quiere encontrar su pareja uno tiene suerte la primera persona con uno salió es la persona con uno se casa la gente dice tuve un solo novia una sola novia y nos casamos a buscar llame espectacular el que tiene esa suerte muchas veces no es así salís con uno con otro con otro con otro con otro decís esta es la persona vas abriendo puertas hasta que al final estás con la persona correcta Rabinájón de Bresta dice algo interesante de esto que dice que hay como Zibugim Tanim dice que está Zibug la pareja de uno idónea que es la media naranja con la cual uno va a compartir esto de su vida después hay como correcciones pequeñas que hay que hacer cuando uno sale con alguien que es relevante no sale por salir no importa quien sea bueno salgo no sale con alguien que piensa que pueda andar y no anduvo pero algo se corrigió ahí es otra puerta que se abrió en el camino a la persona verdadera entonces salir no decir no hasta que no aparezca exactamente la persona con la cual yo creo que salir porque todo eso va corrigiendo cosas y también dentro de uno eso ayuda también a poder discernir dentro de uno también a veces lo que uno quiere ahora gracias a esto me di cuenta que esto es lo que no quiero también es más lo que uno no quiere porque si eso como se dice te achica el margen de elección te define mejor ok no te achica no quise la palabra chica te encausa mejor el margen de elección ok eso entonces lo mismo en las demás cosas uno quiere hacer cuáles son los tipos de cosas que alimentan mi alma uno tiene que estudiar todo si a nivel de autor hay que estudiar todo hay que estar también alajada y también para hasidut hay que estudiar todo pero hay cosas que tienen que ver más con mi alma alguno estudia hasidut y lo vuelve loco wow y esto cuando estás estudiando una cámara es lo máximo y esto para allá te llevo es lo máximo musal es lo máximo cuando toca otra vez dice esta es la mía hay que estudiar lo demás también como solamente pan bueno un poco de pan un poco de verduras un poco de carne un poco de esto la vida tiene que ser escribida también hay que ver espiritual pero algo que tiene que ver que es lo power en vos lo más fuerte en vos tienes que buscar cuando encontrás eso ahí subís hasta oler la mazul como se dice cuando estás en la carretera subiste exactamente a la ruta subiste a la ruta no subiste a la ruta ahí vas a llegar es una búsqueda eso es una búsqueda y vale la pena invertir porque eso es lo que te va a hacer eso es lo que te va a llenar el alma y esto en todo también a nivel de trabajo uno como uno llega a lo que uno finalmente tiene que hacer por eso una persona le dije una carrera estudié esto y ya está una persona empieza a hacer cosas y pronto gente también haciendo cosas que nada que ver con lo que había pensado pero es lo que tiene que ver con uno entonces a veces vas probando una cosa empezás a hacer algo esto una cosa otra 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 al final te va haciendo gente va a ayudar a hacer lo que vos tenés que hacer si vos te esforzás por hacer tu parte a gente completa está escrito vos tenés que asegurarte que haces tu parte que haces tu esfuerzo no es gratis no es gratis nada es gratis de hecho nada es gratis y lo espiritual tampoco es gratis no es bueno voy a ser espiritual voy a ser espiritual entonces todo el trabajo espiritual es como siempre digo la emunasunimun es un entrenamiento no es que se tiene o que no se tiene a nivel de voluntad lo mismo dije antes antes de la voluntad ok la persona puede hay gente que tiene spiel que se dice que tiene pulgas en la cola no se puede quedar quieta un segundo dejante que no dejante que es más tranquila ok no no todo el mundo tiene que tener spiel que no todo el mundo tiene que estar todo el tiempo sin parar viste cada uno tiene naturalezas diferentes uno nace con naturalezas si natales distintas ok cada uno es así ahora que si una persona siente que el hecho de que está muy aquietada si hace que se pierda cosas en la vida que la vida le está pasando por delante y no y no la agarra no toma la vida la persona tiene que activarse ahora como se activa lo que tiene que hacer es activar su voluntad ok activar su voluntad tiene que hacer su hayud como se hace eso a nivel de entrenarse la persona empieza a hacer movimientos más rápidos se empieza a levantar más rápido también moverse más rápido ayuda ayuda a despertar la parte interna dice detrás de las acciones van los corazones la gente dice no yo primero quiero sentir después voy a hacer error ok un mínimo de sentimiento tiene que haber porque si no no haces nada si no sos consciente no seas experto nada no haces nada pero tiene que haber un mínimo no tiene que haber el máximo para empezar a hacer hay mucha gente que lo condiciona así no funciona así así no funciona una persona tiene que empezar a hacer y tal vez de hacer de pronto uno le viene a la voluntad creo que una vez dije el ejemplo una persona le dice vení vamos a una fiesta el persona no quiere ir pero dice no dale dale al final le insiste tanto que al final va ok y está va pero está con mal lado entonces sienta en la esquina en el rincón mirando la pared yo vine porque me forzaron pero me forzaron entonces vine pero vemos que le agarran dos amigos y le llevan a digamos un casamiento religioso le llevan a la pista a bailar y empieza a bailar cuando ponen música judía si no bailaste pasan por encima así que te conviene moverte le hagas quieto te vas a tirar en el piso y empieza a bailar porque está en el baile y bueno tiene que opción que hay que moverse pasan 15 minutos que pasó le agarró onda y era wow se empezó a mover y de pronto se despertó la alegría entonces la acción despertó el corazón entonces esto funciona en todo no esperar a uno tiene que activarse a uno ese es el secreto de la vida ese el secreto de cómo hacer para que el alma ilumine a la mecha hay que encenderla si no se da la mecha vos por hacer fila no se va a encender la vela vos podes ser muy sadik la vela no se enciende sola la vela hay que encenderla la vela es la llamada de cada uno uno tiene que tomar la decisión voy a encender mi llamada y voy a buscar voy a esforzarme voy a trabajar voy a estudiar voy a ir a clases voy a abrir voy a abrir opciones voy a buscar más mucha gente que está pasiva con lo que tengo es lo que tengo y ya está eso no quiere decir que hay que volverse loco buscando todo el tiempo al final hay que definir algo pero hasta que uno encuentra lo que uno siente que es lo de uno hay que hacer el trabajo y cuanto antes uno lo haga mejor ¿por qué? porque te desgastas menos porque es muy frustrante una persona que hace algo busca algo mucho mucho tiempo te frustras además al final todo el tiempo lo mismo y no encuentro hay que hacer mejor concentrarte si sabes ok mi objetivo es este ahora pongo toda la energía en esto justo lo escuché el otro día de Bennett que es el ministro de Naftali Bennett ministro de educación que contó no me acuerdo donde lo escuché pero dijo que él fue a hablar con un rabo antes de hacer la coalición en el gobierno pasado y este rabo le dijo cuando hables con Netanyahu para hacer la coalición enfocate en una sola cosa una sola cosa y que eso sea hasta el final entonces yo lo que pedía es que ahí el chaquete sea la ministra de Mishpatim de vos decís en español del Mishpatim de justicia ministra de justicia esta gracia ministra de justicia ok y si eso lo logré puse solamente eso bueno más cosas las fui viendo pero eso fue lo principal yo también acá a eso es que nos pasa estamos dispersos ¿por qué no tenemos geulá personal? porque tenemos galut personal porque tenemos redención personal porque estamos dispersados nuestras fuerzas están dispersas en muchas cosas no nos enfocamos entonces hacemos esfuerzos mínimos en muchas cosas y al final sentimos que nos estamos diluyendo y no lo vamos a concretar entonces si algo es tu objetivo obvio que uno tiene que no puede decir este es mi objetivo no como no tomo no hay cosas que la vida tiene que seguir la vida sigue pero en el tiempo que tenés para poder dedicarte dedicate full a eso dedicate full a eso enfocate full en eso entonces es una forma de mandar una señal al cielo y decir Hashem dame una mano completá que yo estoy haciendo mi parte si la persona hace entre comillas su parte para nevrosis es la tsetri de Jehová va a decir bueno cumplí algo hice por eso que tiene un examen y estudiaste y un amigo mío de clase como había de clase decía si algo estudié ¿qué se me estudió? agarró leyó media carilla eso se llama algo eso es un chiste es una broma eso no es estudiar son exámenes que estudiar en serio la vida hay que tomarla en serio ¿sí? es cierto que volvemos en la próxima hasta 120 años si no terminamos corregirlo volvemos en la próxima pero estamos acá estamos acá hay que sacarle el jugo aparte algo muy importante que la forma como volvemos en la próxima depende de lo que hagamos en esta no importa vengo en la próxima pero si está bien es lo que tienes que hacer la próxima es con el paquete más pesado entonces mejor lo que haces todo lo que haces y todo lo que logras y vas ganando es tuyo y eso te da mucha satisfacción si es que estás que estás logrando concretar estás logrando hacer te vas a dormir contento babuja gem estoy avanzando sí ¿cómo no? ¿qué pasa? te voy a contestar así en el mundo hay personas que si querés a nivel hormonal químico como lo quieras llamar tienen tendencias homosexuales ok el juguismo dice por más de que una persona pueda tener tendencias no está prohibido tener tendencias no está prohibido manifestarlas una persona que tiene tendencia a robar no está prohibido que tenga tendencia tiene tendencia que me gustaría que dice el raman bueno es distinto porque el raman lo hicieron de estas dos cosas pero dice una persona que le gusta el cerdo una persona que hizo chubá y antes comía el cerdo no tiene que decir no me gusta el cerdo puede decir me encanta el cerdo pero no como porque ya me dijo que no ok nivel de cualidades voy a completar el raman para que no se malinterprete dice ¿qué es mejor una persona que tenga ganas de matar gente todo el tiempo o una persona que no tenga ganas no dice mejor una persona que no tenga ganas porque tiene ganas de matar a alguien capaz que al final lo va a hacer ok eso no es lo mismo que el cerdo viste y una cualidad negativa ok pero viendo lo que antes una tendencia de ese tipo ok una tendencia homosexual esa persona puede tener una tendencia no la puede manifestar entonces tiene que buscar formas de estoy tocando la palabra en español un segundito ¿cómo? no 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 Freud habla de eso vos tenés un libido tenés que canalizar el libido que tenés esa energía en otra cosa no hay otra palabra ¿cómo? hay otra palabra hay otra palabra mejor no importa pero se entendió el concepto ok esa energía que tiene no hay otra palabra no importa ya va a aparecer si no aparece igual se entendió igual se entendió el concepto ok la persona que te dice así tiene que canalizar eso de una manera diferente está escrito por ejemplo en el Akmarah un ejemplo distinto dice una persona que nació con ascendente a nivel astrológico nació con ascendente en Marte ok es una persona que su tendencia es que le gusta la sangre le gusta disfruta de la sangre dice una persona que le gusta la sangre ¿qué tiene que hacer? ¿qué tiene que salir a matar gente? ¿tiene que ser asesino a sueldo? no que sea Yohet que mate animales que sea Moel que haga circuncisiones que sea cirujano que haga operaciones entonces y ahí tiene hace todo eso y está ahí pero no sale a matar gente ok entonces saliendo de caso nos diciendo que es lo mismo pero la persona que tiene una energía así tiene que no voy a leer la palabra tiene que buscar la forma de canalizar eso sin manifestarlo y la persona puede ser que va a formar una pareja y puede ser que va a disfrutar menos o sea ¿por qué? porque quizás sienta que está con su mujer pero no es lo mismo que en otros casos ok pero eso no lo exime su obligación de casarse y tener hijos cumplir con lo que dice la Torah viene a este mundo con ese paquete cada uno viene a un mundo con otro paquete le toca un paquete que es difícil y que es pesado se tiene que hacer igual un hombre esa es la ley de la vida un primer mandamiento si procrear a nivel de Yehudí del pueblo y serán no hay que hablar no hay que hablar si y eso es lo que es difícil no es fácil pero a mí me gustan me gustan hombres igual tiene que hacer con una mujer tiene que buscar ayuda hay lugares que ayudan es algo que es muy difícil muy muy difícil no digo que es fácil así como otras cosas que hay gente que nace con todo tipo de debilidades o como uno lo quiera llamar o cualidades o como uno lo quiera llamar y no todo es simple para la persona la persona vino con eso tiene que lidiar con eso tiene que llevar eso tiene que llevarlo de la mejor manera y tiene que llevarlo de la luz de las enseñanzas de la Torah tiene que hacerlo de acuerdo a lo que la Torah dice no hay o sea de punto de vista habitual no hay opción no hay rebaja bueno vamos a hacer una rebaja porque en estas cosas no hay rebaja no estamos hablando de algo que es una jumbra no es una jumbra no es una extra ok que bueno es una extra entonces entonces la podemos la podemos sacar acá estamos hablando de lo que es Ikaradim es algo que es es Dioraita no es la buena no es lo que inventaron después algo que la Torah dice en forma totalmente explícita lo llama por su nombre de hecho dice que esto va que hay Mishkaf Zahar dice que esto va no hay vuelta de tuerca con esto es que es difícil es difícil bueno es un paquete si uno tiene que agarrar un paquete y cargarlo con alegría si ya tenés algo cada uno a nivel físico a nivel emocional hay gente que tiene cosas o por cosas con las cuales uno nació o por cosas con las cuales uno le pasó o una persona tuvo una infancia difícil cada uno tiene el paquete cosas que le pasaron en la infancia que fueron cosas traumáticas inclusive que tenés que hacer con eso tenés que llevar el paquete tenés que tratar en la medida posible de liberarte de eso y seguir la vida el paquete cargarlo igual tenés que cargarlo cargarlo con alegría hacer algo de tu vida ganarle la vida yo siempre digo la mejor venganza es ser feliz ser feliz ser feliz y ser feliz implica en forma de en forma ultimativa es estar en armonía con la Torah la Torah que es la Torah es la luz que ilumina en tu alma tiene 613 partes 613 mitzvot hay 248 órganos 365 articulaciones que se refiere es para leer al cuerpo espiritual del ser humano las mitzvot las mitzvot iluminan nuestra alma entonces lo que no está en armonía con la Torah está feliz está iluminada está bien y que ilumina también la alma uno sabe que uno está haciendo lo correcto voy a meter otro tema más no es el tema de la charla pero una vez di una charla que se llamaba cómo ser feliz en un mundo de incertidumbre hay mucha incertidumbre muchas cosas que uno no sabe qué va a pasar con esto con aquello mucha gente es muy insegura y sufre mucho por la incertidumbre no sé qué va a pasar gente que no vive de la vida de hecho por la incertidumbre no disfruta de la vida por eso entonces lo que hay que hacer en un mundo de incertidumbre es potenciar todos aquellos espacios donde hay certidumbre existe incertidumbre quiere decir que existe certidumbre no es una palabra que se usa mucho pero hay certidumbre cuál es el espacio seguro de la persona donde una persona sabe seguro que hizo bien todo lo que es mitzvot yo hoy de mañana y al final me puse el etfinim en eso estoy seguro que estuve bien hay otras cosas que no sé que estuve bien estuve bien cuando manejé estuve bien capaz que pero que me puse el etfinim de mañana eso estoy seguro que estuve bien que dices acá hoy de mañana me trata de llamar a un señor que lo conozco que lo usa de verdad para lo que él necesita y causas justas estoy seguro que hice bien se le dio a una persona estoy seguro que hice bien otras cosas que hago no sé si hice bien compré una ropa no sé si hice bien capaz que hay mala calidad capaz que 10.000 cosas hay muchas cosas que no tengo seguridad entonces cuando vos potenciás en los espacios de certidumbre te sentís feliz porque marcás una vez estuve bien tengo una sensación muy buena hice lo que es correcto entonces el judío tiene una ventaja muy grande nosotros tenemos en lo que son mitzvot si hacemos en el momento correcto en la forma correcta tal como está indicado en Yohan Aruj sabemos que estuvimos bien entonces te da placer eso es lo que ilumina tu alma saber que estás haciendo lo que es correcto cuando haces lo incorrecto uno lo siente dentro de uno una persona le gritó a otra injustificadamente mamá enseguida enseguida te hace ruido eso te hace ruido entonces la persona ¿qué tiene que hacer? tiene que tomar conciencia tiene que tener mudaut cuando más luz tenés en tu alma más iluminado estás más conciencia tenés cuando más conciencia tenés más vivo estás ¿qué es la vida? la vida es conciencia si vos no estás conciente no estás vivo si estás vivo técnicamente sí pero no es vida si no hay conciencia no disfrutás no puedes hacer nada entonces ahí está la conciencia y está la conciencia a nivel espiritual tiene que ver con la Neyamá es consciente vive como el señor que conté antes pero de pronto cuando descubre su alma entonces descubre un nivel mucho más alto y ese es el nivel de placer ¿por qué ese nivel de placer? porque la Neyamá es parte de Hashem cuando tú además estás unida con Hashem tenés placer unión de recud de Hashem de recud en todos los ámbitos dice no porque si la Torah usa el mismo concepto con la mujer dice el concepto de unión cuando estés unido mimetizado con algo placer más grande que hay la madre con su hijo cuando el hijo está recién nacido que lo siento a él o siente parte ¿ok? ese nivel de unión es lo máximo que hay eso es la Geulá es la Geulá que es la Geulá cuando es cuando todas las almas estén iluminadas y nosotros ¿cómo preparamos la Geulá? cuando estudiamos Torah hacemos Mitzvot estamos aumentando la luz espiritual en el mundo eso atrae la Geulá o sea más luz atrae más cerca que la Geulá que la Geulá llegue antes ese es el trabajo que hay que hacer hay que iluminar nuestra alma a través de estudiar a través de hacer muchos gesed mucha bondad a otros en el pueblo de Israel y hacia el mundo entero ¿ok? y hacia el mundo entero entonces de esa manera puede ser que la Neshama del Mashiach que es la Neshama de Yejida cada uno tiene un nivel de alma y la gente dice los sabios explican la gente tiene el nivel de Nefesh el nivel de Ruach los sabios muy grandes el nivel de Neshama el Mashiach tiene el nivel de Yejida el alma del Mashiach es el nivel más alto de todos de Yejida es el nivel de unión total todas las almas están conectadas con él hay que ver también con las personas el rol que cada uno tiene ¿sí? hay personas que tienen influencia es un grupo muy chiquito hay gente que tiene influencia en forma masiva los dole y ador los grandes de la generación que influencia sobre millones de personas son almas generales son almas que cada uno siente conectado con esa Neshama hay algo de conexión de algún modo como uno está conectado con esa persona es decir Rabi Yim Bar Yujay una persona va uno va va a Merón no siente conexión porque es un lugar que hay una persona que ilumina iluminó y sigue iluminando al pueblo de Israel su alma sigue iluminando al pueblo de Israel entonces tienen el alma y bueno para ir finalizando estamos ya cerca de Hanukkah en los descuentos hoy es 21 ¿no? 21 kafalef 21 así que en 4 días más el domingo en la noche vamos a estar encendiendo la primera vela de Hanukkah y lo que hay que hacer cuando hacemos las velas es eso es iluminar nuestra el Señor ayuda a que mi alma se ilumine ¿sí? y también es algo bueno mirar la vela las mujeres están eximidas mientras las velas están encendidas no tienen que hacerme la Jot ¿sí? algo muy bueno uno es mirar la vela mirar la vela cerrar los ojos cerrar los ojos primero para concentrarse después abrir los ojos y mirar la vela mirar la vela mirar el movimiento de la vela siente que uno es la vela siente que uno es ese fuego que está iluminando que está irradiando uno sentirse vela porque está escrito así la vela de Yem es el alma del hombre nosotros somos una vela entonces lo que tenemos que hacer en Hanukkah es cada día agregamos más luz entonces es el trabajo interno de meditar y sentir como la luz está potenciándose y creciendo cada vez más dentro de nosotros ¿ok? y si hacemos entonces ese trabajo vamos a tener Hanukkah Tamizbeach vamos a tener forma concreta la Hanukkah que estamos esperando que es la inauguración del templo de Jerusalén del altar en el templo de Jerusalén cuando llegue eso entonces el mundo entero va a estar iluminado y ese es el GPN de la historia del mundo cuando venga la Geulá que todo va a estar en el lugar correcto porque va a estar todo en el lugar correcto porque todo va a estar iluminado de la manera correcta cuando termino con esto cuando hay luz nos llevamos todos mejor ¿verdad? si uno va a unos cuartos oscuros te golpeás con el otro porque no te ves te golpeás pero cuando prendiste la luz ya no nos golpeamos ese es el mismo concepto cuando no tenés luz te golpeás con los demás gente cuando tenés mucha luz estás iluminado ya no te golpeás entonces la Geulá es cuando está escrito que va a vivir el lobo con el cordero y el niño va a jugar con la serpiente y el león va a estar también y se van a llevar todos bárbaros los animales que antes comían al otro van a estar jugando juntos ¿por qué? porque el mundo va a tener luz entonces ya no va a hacer falta ya no va a hacer falta estar a las patadas como se dice a los golpes así que trata de que este Hanukkah sea un momento muy muy elevado para todos nosotros hay sabios que dijeron que es la fiesta más alta de todas Hanukkah es el top lo máximo y que ayer nos ilumine para que veamos nuestra propia realidad con los ojos correctos y podamos tomar las decisiones correctas también Amén 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 Amén